Como pueden ver en la página 5 del informe, hay una planificación del mes completa, que está todo proyectado. Perdón, proyectado. Y también pueden ver que hay una proyección anual al final, al final del informe, que nos va a mostrar cuánto nos va a afectar toda esta inflación. Octavia, Octavia, anda tranquila nomás, no hay problema, esperamos. No, 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 no estoy esperando a nadie, tienes que estar equivocado. Anda tranquila, en serio, nosotros avanzamos acá. Disculpa. Oye, yo quería que revisáramos. Tú sí. Malú, ¿qué estás haciendo acá? Tengo que decírtelo o puedo pasar. No, no, estoy en una reunión súper importante, no te puedo hacer de la hora. No te preocupes, yo te espero, tengo todo el tiempo del mundo. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Y no de ex nuera a ex suegra, sino de madre a abuela. Sí, mañana les mando el informe con todas las correcciones a primera hora para que lo puedan leer. Perfecto. Octavia, como siempre, una presentación impecable. Felicitaciones, que estés muy bien. Tú también, adiós. Gracias. Ok, Malú, te escucho. A pesar de que tengo una pequeña intuición de lo que me vas a decir. ¿Sabes lo que pensé? La primera vez que Alonso te llevó a la casa a una Navidad y ahí te presentó. A ver, espérate, espérate. No. O sea, déjame decirte. Pero qué salvaje tu memoria. ¿Hace cuánto fue eso? Trece, catorce años. ¿Cómo te acuerdas? Aunque ahora sí, hace cincuenta años me acordaría, fíjate. Porque tú te encargas religiosamente de recordármelo cada cierto tiempo. Pensé, esta niñita va a ser la perdición de mi hijo. Y no me equivoqué. A ver, ya. Va a estar a mano. ¿Qué pensé yo? Mira, pero yo no solo lo pensé. Yo se lo dije a Alonso, se lo dije. Le dije, apuesto que tu mamá es esas típicas viejas que se meten en todo sin que uno las llame. Y mira, para muestra un botón. Aquí está, en mi departamento. A mí me puedes decir lo que quieras, Octavio. Yo ya tengo mis años, he vivido cosas difíciles en la vida y tengo cuero de chancho. Pero si te metes con mi hijo, y peor aún, con mi nieto, estás cruzando un límite. Ay, no, pero si yo también soy mamá. Yo entiendo eso, la mamá leona, la cacha, la espada. Pero aquí la única que cruza los límites, una y otra y otra vez, eres tú. ¿Perdón, yo? Ay, no te hagas la loca, por favor. O sea, ¿tú te crees con la autoridad moral de criticarme porque tuve que viajar fuera de Chile por trabajo? ¿Ah? Y ahora, porque supongo que a eso vienes, a criticarme porque tengo pareja. ¿Qué esperabas de mí, Malú? En serio. ¿Que fuera qué? Como... ¿Que no trabajara? ¿Que me quedara en la casa, como haciendo el aseo y la comía? ¿Esperara que llegara a Alonso para darle la comida calentita y cuidar la alveja? ¿Eso querías? O sea, perdón. Perdón por ser una mujer independiente y no haber nacido en el siglo XV. Sorry. En serio. Aunque las tres cosas que dijiste las escuché bastante coherentes, fíjate que no esperaba eso. Solamente esperaba que fueras una buena esposa y una mejor madre. Y sé perfectamente en el siglo que estoy viviendo. Aunque reconozco, reconozco que me cuesta esto del empoderamiento de las mujeres. Todavía me cuesta. Pero fíjate que conozco muchas mujeres, muchas, que trabajan quizá más que tú, pero no dejan a sus hijos de lado. Y no te vayas a comparar con las que no apoyen, por favor, porque tú tienes una estupenda carrera. Imagino que un sueldo bastante contundente a juzgar de... No, 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 no te metas a mí. Tú no tienes la menor idea de lo que estás hablando. Estoy hablando del sufrimiento de mi nieto. Al Benja se le metió en la cabeza que tú no puedes verlo porque destinas ese tiempo para ver a tu pololito. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? ¿Cómo no vas a entender que a un niño hay que prepararlo para darle una noticia como esa? ¿Te das cuenta del daño que le provocaste? Suficiente. No. Se acabó. Me acabas de interrumpir en una reunión muy importante y ahora tengo que volver a algo que tú pareces desconocer. Trabajo. Así que, por favor, te vas de mi casa. No, por supuesto que yo me voy. No te preocupes. Pero no me voy porque tú me lo estés pidiendo o me estés prácticamente echando. Sino que me voy porque verte la cara... Me compone. Capítulo disponible ahora en MegaGo. Descárgala aquí. MegaGo. MegaGo.